Chiquitín, ahí están al lado, van a caber dos guarachinos, no cabe, tres, es que están bien grandotos, vea. Esa la hizo mi abuelo y todos están acá, que están bien mañados, hasta ahí es mi cosota. Muerdele, muerdele, muerdele. No, a veces no se siente que va a picar un chavarito. No creo. Va saliendo, va a comer, va a comer y todo. Plácele bien a mí. Son ocho, ¿va? Son ocho. Son, ¿cuántas mujeres? Tres. ¿Tres mujeres? Cuatro hombres y ustedes. ¿Qué pasó? Caray y bueno, nos vemos en un video más del canal de Yogyabundis. Hombre. Bandita, pues el día de hoy les traigo otro video más de carnitas. Vamos a preparar una carnita el día de hoy, pero lo vamos a hacer en compañía de toda la dinastía Abundis. Bueno, de varios, ahí está mi tío Cocoy, Cocoy Abundis, ahí está mi abuelo Rogelio, Dani Abundis, carnitos Abundis, le llamo Abundis y las muchachas, vea, las esposas de Abundis. Abundis, esposas de Abundis. Vamos a hacer un carnón loco, ¿qué vamos a hacer tío el día de hoy? ¿Qué es, Hermo? Una carnita, ¿qué es? Un 10 millito. Un millito, chonetón. Unas salchichas polacas. Unas, ay, ni que vamos costureras, o sea, las hojas, esto. Es cierto. Ahí anda también Iván, ahí va a encontrar también todo el rollo. Pues vamos a preparar ahorita una carnita el estilo Abundis, bandita, para que guachen y chequen cómo va a estar, ¿verdad? ¿Cómo le gusta usted tío, término medio? Ah, bien cocida. Bien cocida, mi papá también es así. Sí, churroncito. ¿Usted, Helio, cómo le gusta? ¿Más o menos o cruda? ¿Eh? No, no, como mucha. Sí, pues como usted va. Me gustan de 18, ¿verdad, Helio? Ah, ese creo. Es jugando. Eh, pues vamos a hacer una carnita, bandas, voy llegando, vamos llegando aquí a casa de mi abuelo, acá en la Héroes. Vamos a empezar a armar el carbón y a preparar todo. Ya saben qué río con el bollo, y vamos a darle para adelante, sobrios. Bandita, pues ya estamos de este lado, ya tenemos acá la carnita, fue lo que armamos el diezmillito, ¿y qué le vamos a echar tío? Pues un sazonador de fajita. ¿Sazonador de fajita? Mira, para los que no saben, de aquí sale la agujita norteña. A ver, ¿de dónde? Mira, esta es la parte de la aguja. Eso. Para los que no saben, esta es la agujita. Ándale, y el otro, pues ya junto es diezmillo va. Sí, pero para la raza que no sabe, pues hay muchas veces que el diezmillo está muy bueno. Ajá. Y... Que trae de las dos, va. Sí. Que esa viene siendo la partecita chida, va, de la agujita, la que todos quieren. De la agujita, esta parte. Sí, agüecha, sí. Entonces, y le vamos a echar este sazonador, banda. Se llama fajita de limón, el pariente. No para trocinar ni nada, pero pues, para que sepan qué le vamos a echar, va. Y ya tenemos aquí la banderita. Bueno, falta más cebollita, va. Sí. Y salchichas, queso. Hace algo tranqui, pues para gusto. Ya he hecho carne asada aquí, banda, pero nunca he hecho carne asada con los sabondis. Va, a ver qué rollo. Sí hacías, pero cuando estabas chavillo, güey. Sí, pero no, pero en el canal. Ah, ok. Que en el canal aquí no hemos hecho carne asada con puro abundis. Por ahí se va a salir, no más. ¿Verdad? Está bien buena, va. Sí. Mira, no más, papá. Y aparte está más rica esta que la pura aguja sola. Sí, ¿verdad? Sí. Y sin huesito, no más el huesito de acá, va, es el que trae. Mira, no más, papá. ¿Qué más quieres? Ahí está el, mi carnal y su murrillo. Liam, Jair. Está enojado. Mi taira, vamos a darle, cuando ahorita sale, ahorita se hace. Ya saben qué rollo con el bollo. Vamos a sonar todo. El carbón ya está prendiendo. Iván ya está pisteando. ¿Ya estás pisteando, Iván? Ya, voy, ya. A ver las tostaditas, mira, qué rico. No, hombre, cállate los ojos, ¿verdad? Tranqui. Ahí va. Ahí con eso, bandito, ahorita les seguimos. Ahorita les enseño ya cuando lo voy a poner allá. Sombras. Bandita, pues ya tenemos el asador. Ahora aquí armado, ya está el carbóncito y todo. Watchense, ya pueden ver. Dicen que son los cinco segundos, ¿no, tío? Sí. Diez. Uno, dos, tres, ya está. Ya. Ya acabamos los tres. No, no pasa nada. La cebollita, préstame la cebolla. Ah, falta limpiarla. Yo la limpio. ¿Ah, sí? Mira. Mira. Vamos a dar un limpiador. Ahí está, mira. Está desarmando ya los asadoras. Qué rico chía, va, tío. Sí. Huele con madre, ¿verdad? ¿No? Esta le dice la chismosa. ¿Por qué? Porque huele y todos los... Es para que diga el vecino, ay, tú están haciendo carne otra vez. Sí. Así pasa. ¿Usted qué número es de los abondis? ¿Usted es hermano de mi papá? Sí. Para la banda que no sabe. ¿Usted qué número es de los abondis? ¿Es el...? ¿El cuarto? El cuarto. ¿Son ocho, va? Somos ocho. ¿Son cuántas mujeres? Tres. ¿Tres mujeres? Cuatro hombres y usted... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es puro rebana de raza. Es chido. Cuádrese, tío. Cuádrese. Cuádrese. ¿Qué dice? ¿No qué? Ay, qué dice, tío. ¿Sí sabes la banda que tú eres lesbiano? ¿Por qué lesbiano? No, pues, no. ¿Por qué te gustan las mujeres? Ay, 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 ay. Sí, tío. A la bandita, eh. Ya le he... Me preguntaron la vez pasada porque ya le he nombrado varios podcasts y todo que me han invitado que por mi tío fue el que anda haciendo todo mi desmadre, ¿verdad? Que andamos aquí jalando porque fue el primerito que me llevó a los eventos. Me negreó desde los 11 años. A mí me llevaba a los 11 años, tío. Y me dio un tostón. ¿Sí te acuerdas cuando decías? No le hacían que sea de payaso. Sí. Ahí es mi tío. Fue con el que empezó y en los eventos y todo ese rollo. Por eso andamos aquí haciendo videos por su culpa. ¿Y todavía seguimos en la música? ¿Ahora con quién anda, tío? Con Rafa Puebla del Grupo El Fuerte. Grupo El Fuerte. Mi compadre, Rafa Puebla ahí sí nos ve. Saluditos. Es que Carmen, mi tío es ingeniero de audio, ¿verdad? Sí, así es. Parece más el de la ché, ¿verdad? Porque no me van a jalar, pues ya se creen. No me dice un libro. Mi Ruca siempre me dice, hombre, estás igual de panzón que tu tío Coco hoy. ¿Cuál? ¿Por qué te dice así? Te dice Ruca. Es que sí. Es que estamos del barrio, tío. Sí. ¿Ustedes más brezón porque es acá de Sanico? No, no, tampoco. Ah, los que no saben, bandito, yo soy de aquí de La Héroes. Todos creen que soy de La Granja, del Topo, todo ese lado. Pero nosotros somos aquí de La Héroes de México, de San Nicolás. ¿Verdad? Así es. Desde Morrillos, aquí andamos, estudiamos en la Jesús M. Campos, para que sepan. La Seco, una podaca en la 70 en Ébanos. Ahí está ya, tío. Ya, vámonos. ¿Le echamos o qué? Una vez porque ya hace hambre. Échale. Usted porque yo traigo, yo lo agarro y usted le eche. Las pinzas. Mira nomás. Chiquitín. Ahí están al lado. Ah, caben dos guarachitos. Bueno, no caben. Tres, es que están bien grandotes, ¿verdad? Sí. No, pero eso se parte una de la micha, ¿no, tío? Como quiera. Sí, no, pero cuando lo haces. Está bien grandote. Es mero. Ahí está. Hoy nomás, ¿cómo está chillando? ¿Una salchicha para echarle ira de la polaca? Mira nomás, ¿cómo chilla? Ah. Cuando escuchen, ahí no sé qué están escuchando. Qué rico. ¿Le ponemos ahí o quiere aventar de una vela salchicha? Ajá. Ay, güey. No, ahí está bien. No, eso va ahí. Eh, tío, siempre aquí en Los Abundis somos bien salseros, ¿verdad? Sí, sí. Otra vamos a aventar una molcajeteada. Una molcajeteadito. Uf, papá. No tenemos chile piquí, pero pues de... No, mi abuelo no tiene ahí en las matas. No. Ah, banda, déjenles enseño. Este árbol, yo me acuerdo desde Morrillo y aquel, estos dos árboles son de aguacate, ¿verdad? Así es. Aquí ya todos le probamos los aguacates a mi abuelo. Ajá, güey. No se crea, ángelio. Es decir que mi abuelo tiene los aguacates negros, ¿verdad? No se crea, ángelio, jugando. No se crea, banderito, seguimos. Vamos a darle con todo el rollo. Saludita, cojo. Salud. Chile. Vámonos. ¿Cómo te das cuenta cuando ya está la carnita para ti? ¿Cuál es el punto? Más que nada, cuando empiezas a sudar, güey, mira. ¿Cuándo quedan tú o la carne? No, no, la carne. Yo no, yo no. También, vea, también. También, vea. ¿Te ves que sale en sangrita? Simón. Ahí te das cuenta, a mí me gusta. Ahí me hace el burlencito. Depende, ¿verdad? Porque hay mucha gente mamadora, ya sabes. Sí, es que hay gente que le gusta más... Acá, término, medio. Tres cuartos. Ay, fíjate que tres cuartos también me gusta, güey. Casi cruda, que casi está ahí vivo en la red, güey. ¿A ti cómo te gusta? Bien cocidita, güey. Bien cocidita. Sí, es que todos tenemos nuestro estilo, güey. Depende de qué sea. Ah, en el exacto. ¿Ven a esto? Pues va a ser bueno, güey, ese cerito, güey. Ah, es en el taquito. No, me sabe, se ve que está bien bueno. ¿Verdad? Bien sabroso. Ahí está mi primo, el Kevin. Saludos. A todos tus compas. ¿De dónde sientes, compas? ¿De dónde dejarlas? No, me digo marcas, güey. Ah, güey, güey. Sí, es que no están patrocinando. Saludos ahí para la raza. Ya saben qué rollo. Ahí está. Ven, creo que ya está el tomatito, ¿no? ¿Hay que sacarlo? A ver. Lo pusimos directo acá al fuego, güey, porque no cabía acá arriba. Todo quisnado, con su nombre. Pero está bien, le va a dar sabor. Para que le dé sabor. Ahí está, güey. Tomatito. O, límpelo tantito, güey. Aquí está, lo limpiamos, aquí está. Aquí está, güey. Aquí está el otro, güey. Y parece, güey, para ese carbón. Sí, ese carbón, ya. Ahí está. Ahí están los tomatitos y ahorita los chiles ahí van dos, tres, ¿verdad? Va a ser bien picosa, güey. Porque es chile, ¿cómo se dice? Serrano. Sí, chile serrano. Este está picosa, güey. Ah, sí, cierto, Carlito. Ahora sí, mi tío ya está despellejando el chile. ¿Verdad, tío? Sí, aquí andamos. Eh, Dani, tienes que hacerlo tú, porque tienes que dejar en bien a los abundis, que las mujeres saben hacer salchita y todo, ¿eh? A ver si es cierto. Sí, Jogi. ¿Qué? ¿Cómo no los abundis en la panza? Sí, era la panza y tú. Todos los abundis son dos tripones. ¿Tú, güey? Mira, yo también. La de mi abuela, mira. Díganle. ¿La mía? No, mira, la de mi carnal. Ahí va. Pues la mía, ¿qué se dice, güey? Ahí está la mamalona, Iván, ¿tú? Sí, güey, ahí va empezando. Ahí está, mira, vamos. No, 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 no. ¿Qué andas, tío? Dice que está embarazado. ¿Quién? Daniela. No, qué raro. Gándote, Dani. Mi cariño iba saliendo. O qué rico. Uy, hace mucho juego. Comer ahorita un taco. Aplástale bien, Dani. Ándale, sí. ¿Te parece que no tienes...? Ah, no, bueno. A ver, dale. ¿Le echamos un traguito de chévere o no? Ahorita, sí. Toda la banda ya sé que van a decir, a todo le quieres echar chévere. Pero es que así son los abundis, gordos y cerveceros. ¿Verdad? Claro. Y anexados como el bombero. Échale poquito de ese pimienta. Tú échale, todo es la buena. Tú échale. Tú échale. Primero. Ahí van los tomates. Está bien chiquito esto. Pues así es. No, pero hay más grandes. Sí, pero no tenemos grandes con lo que estés ahorita. Ya va otro. Qué exigente eres, Daniela. Ay. Abundis. Y uno más. Aplástale bien, Dani. Sin miedo. ¿Qué va saliendo? Ay, era la que es la, era la Daniela. Ahí va, ahí va. Despacito. Che, me está agarrando muy buena finta esa salsa. A ver, quítate la mano para que vean. Mira nomás, papá. Hombre, cállate los ojos, Daniela. ¿Ya te puedes casar? No, todavía no. El otro se lo sota, hermano. Tiene que terminar de estudiar. Ya, ya me cancelé. Echale, mi hija, pues qué. Ahí te quedan. Ah, se te quedó chida, eh. Se lo de perra. ¿La sal? Pues si no, ahorita, güey. Nomás la caratinas, ¿verdad? Sí. Ay, dices que sí. Ahí va, bandita. Diren qué rico se está quedándola. No, me cállate. ¿Dónde, abuelo? Los que van a sacar videos para otros ranchos. Ayer van a hacer un moscajete de chile. Ajá, vamos a hacer una carne asada. De otra parte, ¿verdad? Pero no hay como la de los abundis, ¿verdad? Un video con Helio haciendo aquí carne de puerco. ¿Cómo hablas? Ah, tenemos una receta que ya les dije aquí en mi canal que vamos a hacer. Haciendo un asado de puerco con ustedes. Lo vamos a hacer en el carbón. Voy a venir próximamente. ¿Y a qué pasan las lluvias? Porque ya vienen las lluvias estos días. Nos vamos a aventar ese asado. Le queda bien pasado el lanzo. ¿Aquí en el asador lo hacemos? ¿O nos vamos para mi casa? ¿A dónde? No, que es lo que es ahí en Charco Azul. ¿Verdad? Charco Azul. ¿Apenas, verdad? Con Antonio. Con Antonio. Veo. Unos chévecitos. Unos chévecitos ahí con Antonio y todo el rollo. Nada más tres. ¿Verdad? Nada más chévecitos. Sí, las que son. Ahí va quedando. ¿Ya quedó, Dani? Ya. Ahí está, Ira. Sin chau que sí. ¿Cómo ve, tío? Que la pruebe. ¿Pruébala, Daniela? ¿Pruébala, Daniela? ¿Cómo ve, tío? ¿Todo bien? ¿Me vas pasando la prueba, Daniela? No, Dani sabe cocinar muy bien, Dani. Sí. ¿Qué cocina bien, tío? El pollo a la chipotle, a la ¿qué, Dani? A varias formas de pollo sabe cocinar. Los sándwiches le salen con madre, el cereal. No, hombre, no. No se sabe cocinar. No. No se sabe cocinar. O sea, se ve todo un ceviche con madre. Ahí está, donito. Pues ya quedó la salsita y ahorita continuamos. O sea, ya está la carne también con el Iván. Ahí está el Kevin. El Kevin chingas, le dicen, güey. Ya pusimos también una polaquita, banda. ¿Esa era polaca de qué? No me fijé la marca, güey. No, pero era... De chipotle. Chipotle con queso, va. No, hombre, cállate, papá. Vamos a comer bien sabroso, güey. A cenar, mira. Sáquenle el chamuco, güey. Pedacito. Una mordidita, una mordidita, para que vaya antojando a la banda. Mira nomás. Mira. Qué chulada. Mira. Cállate. ¿Quién te pegó, Rogelio? Pues, bandita, algo que nos gusta mucho, quiere hacer a los abundis, vea, carnal. Y a los regios en general. Una orteñita. Así, directo. Directo. Yo siempre lo pongo al otro lado, pero es lo mismo. Bueno, es lo mismo, vamos a ponerlo acá. Yo siempre lo pongo así, y ahí se queda, se va haciendo. Y agarra un saborcito, se coce esa cosa del queso y agarra un saborcito bien sabroso, va, güey. Aunque vean que es cancerígeno, como quieran, no se va a pasar más. Bueno, al rato, da, que estamos vigilos, ¿verdad? Mira nomás, papá. Qué rico ese. Ahorita que lo vean, va a quedar bien mañana, tío. Nos faltó echarle la chevecita. ¿Esta es la que acabas de brisa? Sí. Le falta un treito. Puso un leve, mira. Mira nomás, papá. Y la raza ya sabe que te encanta la cheve, tú. Sí, pues, hoy abundis. Está congelado, güey. Casi, casi. Mira nomás. Mira. No, es para que le des saborcito. Eh, tío, aquí cambian las cosas con la cheve y la gente siempre me dice cosas. Sí, no. ¿Es otro rollo, va? Sí. Ahí está, banda. Pues ya tenemos la salsa, ya pusimos el quesito y todo el rollo. Ahorita se arma, ¿verdad? Sí, chao. Alto. Bandita, pues ya salió toda la botanita. Ya quedó ahí las salchichitas, el quesito, la carnita, la salchicha polaca. Ya estamos aquí con las tortillitas. Ahora sí, tráiganse los platos. Ya es hora de echar taquito, tío. No es todo cheve. Hay que cenar. Hoy vamos a echar un taquito todos. Ya estamos preparados con la botanita. Vamos a darle banda a echar taquito a Agustín Lara. Pues ya están saliendo las tortillitas. Ya está agarrando sal y carnita. ¿Esa para quién es? Para tabulitos. Pues mi abuelo, ¿se quiere un pedacito chiquito? Sí, quiero un chiquito. Échale ahí el puro de este. Iván, ya está la carne, agarra el plato. Sobre, sobre, sobre la idea, todo sobre el platito. Saludos, saludos. Ay. Es que hay que salir bien estresante. Échale, échale. ¿Quién va a querer? Fini, Petra. Sobre estos, ahí está. Ahí está Gelio. Un taquito, güey. ¿Qué tal? Está bien. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Y agarró pedacitos para allá, tío. Prepárese un taco acá que diga que sorprenda. Un taquito, nada más prepárese. Un taco que diga, esto es un taco bueno. Debe llevar esto, esto y esto. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se lo prepara el Roger? Mira, ahí se anda desarmando, se va a lavar. Mira. El quesito, tío, mira. ¿Dónde está el quesito? Ahí está, Irene. Ábralo para que vea la raza cómo se va a ver ese queso. Y se imagina qué rico sabe. A ver. Vamos a darle. Mira. Cállate los ojos, papá. ¿Esta era? Mira, no, mire. Mira. En cuadritos, en cuadritos. Ah. A ver. Oye. Como que están jugando los tigres, ¿verdad? En cuadritos. A ver, Regan, mira. Ay, perrillo, mira. La salsita. Mira lo más le pongo, salsita. Espérame, vamos. La salsuqui. Agustín Lara. Mira lo más. Mira, papá. Mira. No, ve esa salsita que va a picar un chorro, tío. No creo. Salsita. Al gusto. Mira lo más. Mira lo más. Ahí va. Échale el rollo. Échale el rollo. Mira. Pura sabrosura. Puro vacilo. Se sintió, mamá, ese saborcito. Luego la dejo, dije. De que estuvo buena, estuvo buena, mamá. Otro día. No, ese quesito solo, tío. Ese se lo tiene que chingar solo. Hasta ya, guanda, mira, un pedacito de queso. Solo. No, hombre. Cállate. Helio. Sí. ¿Quesito? Échale, entrele, entrele, mira. Está bueno, mamá. Está bueno. Está bien sabroso. Ahí está mi abuelo echándose taquito también. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo nos quedó? Con madre. Ya ahorita mis tíos ya no hacen la carne asada. Ya somos la segunda generación que la estamos haciendo. Ahorita el encargado fue Iván. Iván y yo mero fuimos los que hicimos la carne, va. Así es, ahí nos quedó más o menos. Ellos ya nos la hacen, va, Iván. Ya es de nosotros. Ya nos agarran nosotros para... Sí, ya es jale de nosotros. Ya sé. Pero miren nomás los tostaditos que se están armando ya. Cállate los ojos. Ahí estamos ya. ¿Qué te serviste, Iván? Están muy buenos. Mira. Pasito de carnita y saquicha. Ya escuché, Roger. ¿Qué tal, Roger? Bruto, mira. Mira. Hombre, Roger, quien te viera. Ahí está, Helio. ¿Está buena, Helio? No, güey. ¿Qué dices, Iván? Córtalo, güey. Córtalo, güey. Córtalo, güey. Ahí está la Petrina. Echale una mordida a la carnita. Echale una mordida a la carnita, mira. Uf, papá. Está suave, está. Entonces suavecita, va. Ahí está otro rollo. Tú, Dani, ¿qué vas a agarrar? Entra lento. Estoy haciéndoles ya quesadillas acá también, mira. Esto se hace. No van a salir, ¿viste? Estos andan tirando el queso, mamá. Ahí está. A ver. ¿Mucho? Sí. A ver, échame un pedacito, amigo, Dani. Dice que vas a cortar que no quieres. Este. No, un pedacito chiquito. Nomás irá este. 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 Este o esto. ¿Ve? Uno que colmado. ¿Ve? ¿Ve? Pasó adelante. Ahí están las quesadillas, ¿eh? Ya van a salir ahorita. Típico abundis. No puede dejar de moverle al asador. Aunque no lo está haciendo, va. Mandita, pues yo me voy a hacer una quesadillita. Con un pedacito de carne. Que esta aquí era, guachense. Luego, luego. Voy a ponerle ahí unos pedacitos. Y un pedacito de salchicha a la micha. Enlazamos así en partes. Ya nomás. Vamos a echarle una quesadilla de salsa de esta. ¿Estaba picosa? Sí. Vamos a echarle una quesadilla de salsa. Ya saben como caer a un gordo. Dale de comer. Esa la hizo mi abuelo y todos están acá que está bien bañada. Que está bien picosa. Muérdele, muérdele, muérdele. 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 A ver si es cierto. Lo probé yo el taco y ya le eché yo. Está bien bañada, banda. Ay, Dios santo de mi vida, bandita. No me van a creer. Hicimos la carne, hicimos la salchicha, hicimos el queso. Hicimos la... ¿Cómo se llama la otra? La polaca. La salchicha. Muy buena, muy buena. Aparte del enchilado estaba rica. Excelente, excelente. Ahorita les voy a pasar la receta. No, no le digas, güey. Esa es secreta, es secreta. No, hay que decirla. Se pasó adelante con esas manchas. ¿Esa de qué era, abuelo? De chile serrano, rojo, orégano, ajo, clavo de comer. A ver, ¿qué clavo de la ferretería? De ahí se cree. No, no, no. Miren nomás, banda. Aquí está la salsita. Esa fue la que se llevó la noche, vea. Se pasó adelante, güey. Se pasó adelante, machín. No sé quién es tu servilleta, pero yo ando bien enchilado todavía. Esto es para crudos, Gelio. Los que anden pedos o crudos, con esas los vuelve la vida. Ya sé, la neta. Eh, bandita, pues espero y les haya gustado este video. Aquí me la pasé con mi familia, con los abundis. Ahí contorreando un ratito. Hicimos una carnita sabrosona. A la otra sí el cabrito, güey. Ni me gusta tanto el cabrito. A mí tampoco, pero va a ver, va a ver. Ya ven. A ver qué hacíamos otro día con los abundis. Pero lo que se llevó la noche fue la salsa de mi abuelito. Neto, está bien pasada de lanza. Bandita, no se les... Sí, ya sé. Eh, para que sigan en mi tío Coco hoy también en sus redes. ¿Cómo es? ¿Royera, bondis? Anda buscando novia. ¿No? No, no. Con novio. Con novio. Estamos buscando tío. No se creen. Amigas. Rayo. Eh, bandita. Pues espero y compartan este video. Comenten, den like, se suscriban y todo el rollo. Ya saben que río con el bollo. Andamos haciendo aquí botanita. Ya saben que este video es para estar aquí pasándolo con la familia, cotorreándola y todo el rollo. Espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse. Banda, suscríbanse. Eche un parote, machín. No, no, no. Dejen morirnos en bañados. Ya saben que rollo. Y nos vemos en el próximo video. Dejen en comentarios que receta les gustaría que hiciéramos. Que preparamos o que tranza. Aunque tan jugando los tigres va a ser un chorreazo. Es cierto, la están pasando muy chida en la fiesta. Bandita, nos vemos en el próximo video. Y ya saben que rollo con el bollo. Cuídense, machín. Ya saben que tranza. Sorpreso. 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 Sorpreso.